Estamos en un minuto de inflación, estamos en un minuto en que todo es más caro. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es lo que queremos saber ahora, aquí en Tu Conexión Matinal, con unos invitados maravillosos que nos van a explicar de su iniciativa, de su proyecto y mucho más. Así es. Mira, existe una comunidad que podríamos decir comunidad del ahorro, una plataforma que se llama 12tren.com. Tenemos aquí a sus fundadores, a sus dueños, Sebastián Deutsch, Jorge Gordillo. Muy, pero muy bienvenidos. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Queremos entender más qué significa 12tren, efectivamente una comunidad de ahorro. ¿Nos va a aliviar un poquito en estos minutos? Creemos que sí. Tenemos ya un año y medio con Jorge trabajando en esto. Durante este año y medio hemos logrado acá en Santiago ahorros importantes. Nuestras familias están ahorrando un 44% respecto a las cuatro principales cadenas de supermercados. Eso son como 180 mil pesos mensuales en promedio. Es arco, es arco. Casi dos millones al año. Y la semana pasada con Jorge dijimos, no nos podemos quedar acá en Santiago. Y fui a Antofagasta, al Emprende Tu Mente. Y estuvimos hablando con mineras, con personas, con empresas para llevar esto mismo a Antofagasta, para aliviar la inflación. Y no solamente para aliviar la extensión, para que siempre podamos comer mejor y pagar menos. Y Jorge, ¿a dónde vamos después? A Concepción. Oye, buenísimo. Nosotros estamos llegando ahora, efectivamente, a Antofagasta, a Concepción, a todas las regiones, que es un muy, muy buen aporte. Me gustaría entender cómo nace esto y, efectivamente, qué es. Nació de nosotros dos trabajando juntos en el Centro Padre, de nuestras hijas y del colegio. Y nos dimos cuenta que cada día la comida estaba más cara. Y decidimos crear una forma en la cual podíamos conectar a las familias con las empresas en forma directa, ahorrando cosas que uno no se da cuenta que paga. Cuando yo voy al supermercado, pago el estacionamiento, que hubo que construirlo, el edificio, la persona que empaqueta, la cajera, la persona que repone, el pedazo de carne que se botó, la palta que se apretó y se pudrió. Todo eso lo pagamos nosotros sin darnos cuenta. Y dijimos cómo dejamos todo eso de lado y convertimos esto en una propuesta de valores hacia la gente para que la gente pueda, en verdad, ahorrar. Y así partió un 2-3 y con mucho trabajo. Ahora, trabajando en la pandemia, nos dimos cuenta de la tendencia que hubo en el aprendizaje, cuando estuvimos confinados, a colaborar en las compras. Donde ya no teníamos la vergüenza por ir al vecino o mi hermana y decirle, vecino, vamos a comprar esto en conjunto y éramos capaces de hacer una compra colaborativa. Y lo que hicimos fue invitar a través de una plataforma de internet a un modelo que es bastante cooperativo, pero sin las restricciones que tienen las cooperativas de consumo. Sino más bien prestando esta asesoría de primera, de que las familias puedan entrar directamente a las fábricas a comprar a los mismos precios a los cuales compra el supermercado. A ver, ok, perfecto. Me parece una maravillosa idea, pero queremos entender cómo funciona. Yo, usuario final, o sea, el que quiere comprar más barato, usted que está en su casa, ¿cómo lo hace con esta comunidad de ahorro? Fácil. ¿Debo juntarme con...? No. ¿Cómo es? Nos explica entonces lo más fácil que hay. Vamos a ver. Lo primero que hace es te registra. Tenemos un sistema de registro. Tú no puedes ver los precios, no puedes acceder a la plataforma hasta que te registres, y el registro es gratuito, en todo caso, te registra, porque trabajamos con un principio de registro para las personas por ciertas normativas legales. Una vez que estás registrado, tienes acceso a comprar. Esto es igual que en un gimnasio, en donde tú tienes que pagar una membresía, un derecho para poder entrar al gimnasio, acá tú pagas un derecho por poder comprar a precios de fábrica, que es el costo que nos significa, nosotros con Jorge y la gente que trabaja con nosotros, echar a andar la plataforma, coordinar la logística y todo. Ok. Cargas tus productos en el carro. Tenemos casos como la carne molida, que no sé si se podrá mostrar, pero la carne molida nosotros tenemos el kilo a menos de... Ahí está. 5.000 pesos. Menos de 5.000 pesos el kilo. Estamos hablando 2.900 y fracción 2.400. 5.000 pesos el kilo. No, no lo creo. Esto es muy bueno para hacer, ¿verdad? Oye, sí, de veras. Y para que nos crean... Y 5% de grasa. Sí, claro. Y como hay crisis de confianza, bueno, uno preta clink en el link de la competencia y te da el precio que ellos están cobrando por el mismo producto. Perfecto. Ahora, esto solamente lo podemos hacer si es que estás registrado, porque esto no se puede hacer en un sitio abierto. Ok. Cuando tú vendes. Si en los sitios de compra... Debes pagar esta membresía, ¿no? ¿Tienes que pagar la membresía? ¿Para poder acceder a esta información? No, no pagas la membresía. Pagas la membresía solamente cuando quieras comprar. Ah, perfecto. Si no quieres comprar, no pagas membresía. Es ingresar, nomás. Es ingresar tus datos. Es ingresar tus datos. Entras a vitrinear, aprendes, comprendes a cuánta gente tienes que comprar, porque nosotros lo que hicimos fue bajar los precios. Dele, dele, dele. Ah, va a entrar. Yo voy a ingresar, ya. Vas a ingresar y vas a comprar, pero ¿cuál es la característica? Como estamos vendiendo directo a las fábricas, las fábricas nos venden de un kilo. Nos venden un pack. Y en este caso, el pack es de 10 unidades, de medio kilo. Estamos hablando de una cajita que son 5 kilos, que tampoco es una enormidad, pero 5 kilos. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Gente que se juntó en el piso completo de los departamentos y está repartiendo con todos sus vecinos. Entonces nos llega una compra. Compraron 10 kilos de carne, que es muy raro para una familia. Y después empezamos a averiguar y era un barrio, entre comillas, el barrio completo, comprando con una membresía, comprando conjuntamente, y no tan solo la carne. La carne, los detergentes, los tallarines, el aceite, lo que necesiten. Tenemos aceite con 37% de descuento. Todo el mundo está loco con el aceite. Tenemos 37% y no cualquier aceite. El aceite de primera exprimida en frío, que es de lo mejor que uno puede hacer, no puedo decir marcas, por eso pusimos la carne como ejemplo. Pero lo que buscamos es generar comunidad. El 60%, más del 60% de nuestros clientes son lo que nosotros llamamos la mamá gallina. La mamá que llama y dice, oye hija, hola hijo, mira, tengo este súper. Y compra para ellas. Pasa, ¿no? Tengo tu oferta de pañal o no sé qué. Te compro para hacer la misma cosa. Ese ejercicio que tú dices que se da cuando tú vas al supermercado, acá lo haces en línea y lo haces conversado. Tenemos un grupo de señoras que se juntan ellas. Ya son cinco señoras jubiladas, se juntan y hacen la compra entre ellas. Ellas cinco y dos viven en un edificio, pero se juntan ellas y llega a toda la casa de una de ellas y se están ahorrando un 44% promedio con el despacho incluido. Eso te voy a preguntar. El despacho no funciona. Todo llega a la casa. Todo llega a la casa. ¿Y los tiempos más o menos? Dentro va a pasar cosas fantásticas. Como que dependiendo del día es muy complejo, pero ha pasado gente que ha comprado y dentro del día ha recibido. Pero no es lo usual. Lo usual es que dentro de una semana llegan las cosas a tu casa. Porque nosotros, a diferencia de lo que hace un supermercado, que es recibir y estoquear los productos, teniéndolos en bodegas, refrigeradores, nosotros conectamos a las fábricas, con los centros de distribución, con las familias. Y no tenemos bodegas, no tenemos locales. Gente que nos pregunta, ¿dónde pudiera comprar? Lamentablemente, lo único que tenemos es la página web. Pero, ¿por qué tenemos la página web? Porque de otra manera nos podríamos entregar ese 44% de ahorro, que es precisamente lo que se gasta en el personal, en el metro cuadrado, en el arriendo, en la seguridad, en la bodega, en el tiempo en el cual están las cosas en la bodega, la merma, lo que se roban, lo que se pierde, lo que se bota, etc. Bueno, todo eso nos lo ahorramos de manera colaborativa, con este concepto cooperativo, con las comunidades de ahorro, y se lo traspasamos íntegramente a las familias. Ahora, entonces, cuando uno quiere hacer una compra grande, se tiene que planificar. Esta compra es planificada, no es porque necesite cocinar, digamos, en dos horas más, ¿no? No, es planificación de quizás la compra del mes, de más de una familia, qué sé yo. Es eso. Y entendiendo de que no va a ser inmediata la llegada de los productos. Ustedes son muy jóvenes, pero... ¡Ay, qué maravilla! ¡Me gustó! ¡Me gustó la vida! Ustedes son muy jóvenes, pero la generación anterior compraba así. La ida al supermercado era una ida programada, que era para la quincena o para el mes. Claro. Y era ralo ir al supermercado, porque los supermercados eran muy pocos. Antiguamente, estoy hablando de hace 40 años, los años 80, donde ir al supermercado era todo un evento. Y iba a toda la familia, que se... Bueno, hoy día sigue siendo un evento, porque sigue siendo paseo, pero el chileno en promedio va 11 veces al supermercado. Eso contando, además, todas las veces que tú llamas a los quick commerce. Estamos hablando de todo lo que ocupas por las plataformas. Entonces, ese estilo nosotros estamos invitando a cambiar y tener conciencia. Y además somos empresa B. No sé si ustedes conocen el concepto de empresa B, donde buscamos el triple impacto. No tan solo andamos con el afán del lucro, sino que estamos buscando, no tan solo hacer sustentable económicamente el modelo, sino también provocar un impacto social en términos de mejora de calidad de vida y capital social dentro de las comunidades. Segundo, estamos buscando un impacto económico, que las familias realmente mejoren su salud financiera sobre la base de esta transformación del consumo en consumo más ahorro. Y tercero, estamos provocando un impacto medioambiental al descarbonizar por desintermediar. Eso significa que todo lo que nosotros conocemos en términos de supermercado, que gasta energía, que emite algún tipo de gases de efecto invernadero, nosotros lo estamos eliminando. Y estamos haciendo en esta conjugación una minimización de ese efecto que nos produce impacto medioambiental. Maravilloso. No tenemos de todo. Esa es la primera, siempre decirlo. Ah, ok. No tenemos todo. Sí tenemos lo que llamamos la columna vertebral de la casa. Están los detergentes, están los shampoos, está la carne, están las verduras y frutas congeladas. De hecho, el comprar fruta y verdura congelada procesada te permite generar ahorros, porque no botas, no gastas. No hemos dado cuenta que la palta congelada que tenemos termina costándote más barata que comprar la palta fresca en su momento, porque no tienes que botar el cuesco, la cáscara, que todo lo pierde. Entonces, el grueso de tu consumo lo tenemos, la columna vertebral. Y lo que queremos hacer cuando tú dices que es una compra planificada, es planificada por varias cosas. Uno es que queremos cambiar tu momento. Hoy día te falta algo y llamas a cualquiera de estas aplicaciones y te trae el arroz más caro de Chile. Nosotros queremos que cuando tú abras la cena de tu casa, te queden, ah, me quedan ocho. Y cuando te queden dos, voy a pedirle un, dos, tres, porque sé que se duran cuatro o cinco días. Eso es lo que queremos que cambie, que pasemos de vivir de la urgencia, de la escasez, a la abundancia, a la tranquilidad. Me parece estupendo. Excelente. Aparte que los gastos que uno hace cuando va y compra impulsivamente, sabemos que son muchísimo más altos. Sí, claro. Vamos a ver este ejemplo que a mí me interesa que lo podamos ver. Voy a cruzar un poquito, Carito. Este ejemplo en particular que es posta molida, 100% de grasa, a ver, si yo quiero comprarlo solo, solo yo, sin juntar a mi mamá o que se yo, a mi familia, yo tendría que comprar todo el pack, o sea, 24.990 por 10 unidades de medio kilo cada uno. O sea, si yo puedo, si yo, imaginemos que mis familias son muchos y todos comemos carne de molida, esto podría ser ya un ahorro. O sea, si yo comprara 10, te ahorraste 32.460 pesos respecto a los cuatro cadenas de supermercado, que es el precio promedio. La legislación no me permite decir cuánto cuesta cada uno, pero si tú aprietas, puedes ver cuánto cuesta cada uno. Por eso el precio es publicado en cada uno. Entonces, eso sería si yo quisiera comprarlo un solito. Ya estoy ahorrando 32, ¿no? Y fracción. Ahora, si la idea, ¿no? Para que la gente en su casa lo pueda entender. Me junto contigo, me junto con mi hermana, con mi hermano. Oye, con, qué sé yo, 10 personas más, a cada uno le tocará medio kilo de carne de molida por casi 2.500 pesos. La mitad de pesos. O sea, la manera de ahorrar es impresionante. Hicimos una cosa que es bien loca y cuesta entenderlo al principio, pero es súper fácil de explicar. Uber te convirtió en taxista. Tú eres dueño de tu propia flota de taxi. Airbnb te convirtió en hotelero. Nosotros te convertimos en el supermercado de tu grupo de amigos, de tu grupo familiar. Y tú compras al mejor precio disponible y tú lideras a tu grupo de amigos en compartir esta hora. Estamos haciendo un cambio de mente en donde la gente diga, yo puedo ser generoso. Tú nunca vas al supermercado y le tocas la puerta al vecino. Oiga, vecino, voy a traer, en vez de un paté para mí, voy a traer 10 y vamos a pagar la mitad. Y yo guardo 5 y usted 5. Eso no sucede porque no existe. Nosotros cambiamos. Vecino, voy a tocar, de hecho vamos a subir paté esta semana, como dato. Y van a ser 8. Oye, van a haber ofertas, hay ofertas también, me imagino. Es que no es oferta. Ese es el tema. Nosotros, una de las cosas que nos cuesta más comunicar es que esto no es oferta. Esto es lo que cuesta la carne en el frigorífico. Y la gente tiene que entender que ese es el precio que vale la carne. Lo que yo pago en cualquiera de los otros lugares es por mi comodidad. Te estamos incomodando, sí. Pero nosotros no hablamos precio-oferta, hablamos de precio-fábrica. Esto es lo que cuesta la fábrica. Esto es lo que cuesta en el supermercado o en la carnicería. La carnicería, pero para que llegue de la fábrica a la carnicería, al supermercado, hay mucha plata de por mi. Claro, está todo el intermedio. Incomódate y esa plata es tuya. ¿Por qué? Porque hay un tema súper difícil. Con Jorge teníamos discusión cuando partimos esto y los asesores nos decían, cobren un 3% margen, un 5% margen, que es ético. Y con Jorge nos miramos y decían, ¿qué es un margen ético? Y nosotros dijimos, no cobramos margen. Todos los productos que tenemos en la plataforma no tienen margen. Para nosotros el margen ético es cero, es no margen. Si les gusta la plataforma, si creen en nosotros, si creen que funcionamos, nos pagan la membresía y eso les da acceso. Ese es nuestro margen. Eso es lo que, señores, el precio que ganamos con Jorge y la gente que trabaja con nosotros para que esto funcione es eso. Claro, está escrito, usted me paga esta cantidad y lo echamos a andar. Perfecto. Pero esto no tiene margen. Acá no hay un 5%, un 3%, acá no hay el margen ético con nosotros. Entonces, cero. O sea, ustedes nos ayudan a comprar a la fábrica. Te facilitamos. Te facilitamos el acceso a la fábrica. Un acceso que está completamente cerrado a las familias. Tú no puedes ir a golpearle, me vende un tarrito de Nescafé. No, claro. No puede. Y esta membresía, por ejemplo, ya yo la pago efectivamente cuando voy a hacer compras. ¿Se paga una sola vez? ¿Se paga mensual? ¿Cómo es? Tenemos una membresía anual donde tú compras el año completo y especialmente ahora estamos trabajando por el proceso de este año, estamos con una membresía trimestral para facilitar la vida a nuestras familias. Ahora, aquí pasa un efecto bastante interesante desde lo que son los almacenes comunitarios. Y esto es un efecto que descubrimos conjuntamente con una municipalidad que nos llamó y nos dice, ¿Se sabe qué? Queremos que esto sea esparcido en los 220.000 vecinos que tenemos en la comuna. ¿Cómo lo podemos hacer? Conversamos con la Dirección de Desarrollo Comunal y llegamos a un modelo donde la municipalidad paga la membresía para que cada junta de vecinos, que ya existe, estamos hablando del orden de 160 a 200 organizaciones, juntas de vecinos, centros de madres, centros deportivos, etcétera. Todo lo que es la unión comunal participe de manera conjunta en una organización que existe pero que es invisible, que son todas las organizaciones territoriales y que ellos pueden hacer la compra directamente a nosotros. Nosotros despachamos a la sede de la junta de vecinos y ellos hacen finalmente el reparte final. Y lo mismo lo hacemos con las empresas. Las empresas han decidido entregar un beneficio. Nosotros con Jorge nos reímos. Los beneficios que entregan las empresas son re complejos. Un seguro de vida y te tenés que morir para cobrarlos. Como bien trágico, ¿me entendés? Descuento en el gimnasio. Tenés que tener tiempo para ir al gimnasio, ¿me entendés? Y seguro salud complementario tenés que estar en ISAPRE para poder ocupar. Nosotros tomamos un beneficio que lo único que tienes que hacer es tener que comer y todos comemos. Claro. Y es súper transversal. Entonces las empresas pagan esto como un beneficio empresarial. Hoy día tenemos más de 7.000 personas que trabajan para distintas empresas en donde las empresas están pagando la membresía o lo han contratado para sus colaboradores para que ellos tengan un beneficio en algo que, si lo vemos en forma general, una familia que tiene un ingreso familiar. Ingreso familiar significa que todos los que trabajan en la casa ganan más o menos un millón de pesos. Hoy día tenemos medido que esa familia está ahorrando alrededor de 180.000 mensuales con nosotros. Que implicaría, que significaría un 18% del ingreso familiar promedio que estarían ahorrando. ¿Y qué es lo que estamos invitando a estas familias? A que entiendan que esos 180.000, que no van a haber porque en realidad fue ahorro, no es que alguien venga y se lo entregue como un bono, sino tomen ese ahorro y lo resignen para mejorar su calidad de vida, para mejorar su salud financiera, para comprar otras cosas o pagar deudas. O para salvar la inflación que hoy día está en un 13% acumulada anual. Va a percibir de que va a tener en su casa una mayor cantidad de productos por menos plata. O sea, eso es lo que va a sentir inmediato. Los productos básicos. Mira, en general y en simple, un peso gastado en un dos trenes es equivalente a 1,8 pesos gastados en el supermercado. Ya, ya. 1 a 1,8. Eso significa que por cada 100.000 pesos que tú compras acá, es lo mismo que si hubieras ido y hubiese pagado 180 en el supermercado. Ok. Vamos a la última etapa de la compra, digamos, que sería el despacho. A ver si nos pueden explicar bien. A mí, yo hago la compra, a mí me va a llegar primero el camión de la carne, después me va a llegar el camión, o no. ¿Cómo lo hacen? No es tan así. Tenemos distintos centros logísticos. ¿Ya? Ya. Y dependiendo, en general te llegan dos, entre dos y tres despachos. Perfecto. No más de dos o tres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que llamamos unos centros de reorganización en donde llegan los camiones y de esos camiones nosotros hacemos un solo envío, de tal forma que no te moleste. Te tratamos de molestar lo menos posible. Entonces, tenemos gente que compra 14, 15 productos y no le van a llegar 15 camiones. Le van a llegar en general dos o tres. Si tenemos suerte, porque acá dependemos de la fábrica que nos despacha y algunas despachan tres veces a la semana, otras dos, otras todos los días. Dependiendo cómo logramos organizar eso, si te toca suerte, te llevo una. Claro. Pero normalmente son dos veces que te van a visitar. Normalmente a partir de las tres y media, cuatro, porque también somos conscientes que a partir de esa hora siempre llega o hay alguien en la casa para recibir. Claro. O sea, lo que puede entender la gente en sus casas es que están comprando a distintas empresas. Entonces, de pronto se acumula en un envío una cierta cantidad de productos que tienen que ver con la misma empresa, quizás, no sé. Luego en otro. Pero entendiendo que la compra es como intentar buscar lo más barato, finalmente, la compra directa y no pasar por estas comodidades que uno paga, que es que llegue solamente una persona, una sola compra, o ir al supermercado y tener todo en un solo lugar. O sea, finalmente ese modelo de compra es lo que la gente debe entender. La gente nos pregunta, ¿y cuántas marcas voy a tener que comprar? Compran lo que usted necesite. Nosotros vamos a hacer el trabajo duro, que significa ir a golpear con esa orden que nos hizo el cliente, ir a cada una de las fábricas, luego hacer la recolección, hacer el ordenamiento y finalmente la entrega a la última milla. Entonces, aquí hay todo un tema que pasa a ser bastante caja negra, podríamos decir, que es el hecho de cómo le compro una fábrica. Claro. Y es entender la cadena de valor que, convengamos, los supermercados lo que han hecho es hacerte la vida tremendamente fácil. Tú vas a la góndola, es más, hay gente que le pregunta ¿y de dónde viene la leche? Bueno, del supermercado. No entiende qué hay más detrás de la leche. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo, como empresa en términos de ingeniería, estamos haciendo todo un conjunto de procesos que son tremendamente complejos, se lo estamos facilitando a las familias. Ahora, la buena noticia es que las familias que entran a nuestra comunidad comprenden el tiempo y tienen un grado de paciencia porque no están viviendo en la urgencia de eso. Estamos hablando de que... Estamos ordenándonos en el fondo. Justamente. Y lo invitamos, abre tu refrigerador. Hay gente que le hemos dicho, pero ¿dónde guardar tanto? Entonces nosotros decimos, por favor, le pedimos un favor, abra el congelador y vea qué tiene al fondo. Si tiene más de seis meses, está vencido. Claro. Y la gente se empieza a dar cuenta que el refrigerador y el congelador tienen muchas cosas que no ocupan y cuando eres capaz de ordenarte, te das cuenta que tienes mucho espacio que te sobra para ti y al mismo tiempo para compartir con los demás. Y eso es lo que invitamos nosotros. Compartan, ahorren, compartan, conversen. Conversemos de lo básico. Con Jorge nos reímos. Yo le decía, odio un dos tren, que somos nosotros mismos. Me decía, ¿por qué? Mi mamá antes me llamaba y me decía, hola, gordo, ¿cómo está tu señora y la niñita? Yo no tengo ninguna importancia. Ahora, hola, gordo, ¿cómo está tu señora niñita? ¿Qué cosa nueva tienen para que compremos juntos? Pero lo más chistoso es que mi mamá me abandonó porque ella con un grupo de amigas encontraron que era más simpático. Compré a ella con un grupo de amigas. Entonces ahora yo no puedo compartir con ella. Tengo a buscar otra persona. Mi mamá encontró su grupo de amigas con las cuales ella compra y comparte. Pero para ella es conversar de algo que tenemos que hacer que es comer. Y te significa compartir recetas, te significa compartir gusto. Compartir vida en el fondo. Estamos compartiendo y cambiando un poco también la forma. Chicos, de verdad agradecidos de poder conocer esta comunidad de ahorro. Queremos invitar a la gente de Concepción, si se puede. Sí, el 5 y 6 de octubre vamos a estar en la Universidad de Concepción presentando esto allá. Porque tal como estuvimos hace una semana en Antofagasta, vamos a Concepción a hacer lo mismo, a conocer a su gente, a ver cómo podemos llegar allá, cómo podemos ayudarlos a ahorrar y cómo podemos generar comunidad para que todos vivamos mejor y comamos mejor, que es lo que buscan. Maravilloso. 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 Un2tren.com, una alternativa de compra colaborativa en comunidad. Ya lo sabe. Ingrese usted a la página, revise toda la información, me imagino que está clarito ahí en la página. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Y contarnos esto, que es una idea maravillosa. Yo ya me metía a la página. Yo estoy llamando a mi hermano. Sí, ella está haciendo toda la red posible. Gracias, chicos, por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes.